Dime la verdad, serio, ¿ayer me echaste de menos? Pues no, estuve con Filimeno muy a gusto, la verdad Ya, pero eso no significa que no me pueda echar de menos Oficial segundo ya, eh En fin, me callo Aquí yo veo que hay prioridades, ¿sabes? Tú persiga este y luego hablamos He hablado con Linares, le he dicho Pero como que hay gente migrante que no sabe ni conducir ni disparar Y dice, es que no se valora eso Tócate los huevos No todo es saber conducir o disparar ¿Sabes que aquí es más importante organizar? Pero buen poli Sin eso Bueno